Por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación, fue enviado a la cárcel Jason Andrés Ramírez Morales, presunto responsable del crimen del líder comunal Alfonso Hernando Medina. Los hechos se registraron el pasado 10 de abril en la ciudad de Valledupar, en el departamento del Cesar, cuando la víctima fue abordada en el momento de ingresar a su vivienda y le dispararon en al menos cuatro oportunidades. Por estos hechos, Ramírez Morales fue imputado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.